¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Footstars, yo soy Xavi Robles, tengo a The Zeperix. Muy buenas noches. Zeperix, hoy de comentarista, además, dos partidos estarás. Sí, hoy me tenéis toda la sesión de Footstars, estaré por un lado o por otro, pero por ahí estaré. Pues, ¿cómo estáis todos? Vamos a repasar, como siempre brevemente, el funcionamiento de Footstars, que sabéis que es nuestra competición de FIFA Ultimate Team, en la que seis jugadores, que ya conocéis todos de sobras, jugarán a diez jornadas, una liga de dos vueltas, con equipos creados desde cero, solo con lo que les sale en los sobres aquí de Footstars, y cada jornada ganan FIFA Points para mejorar esa plantilla. Los cuatro primeros pasarán a la Final Cup 6, y allí disputarán un torneo a eliminatoria directa. Y ahora, Zeperix será el ganador, el primer campeón de la liga de Foot de la LVP. ¿Las victorias? Pues, las victorias, como en cualquier liga, la victoria da tres puntos, el empate da un punto y la derrota cero. Y luego, pues claro, para compensar un poquito... Y luego, para compensar un poquito, pues eso, la victoria son 500 FIFA Points, luego el empate son 750 y la derrota son 1000 FIFA Points. Pues yo creo que ya, más o menos, todos estamos familiarizados con el funcionamiento de Footstars. Y, si queréis, vamos a repasar un poquito los partidos de la noche, porque hoy vienen también de estos de alta tensión, ¿eh? Sí, sí, una jornada muy importante. Tenemos a Miguel For The Win, el líder destacadísimo de la competición, que se enfrenta a Pui Fit. John Display contra... ¿De Ceperix? ¿Quieres tú? Sí. Y, por último, tenemos a José Cerroff contra Marc Arisa, también un duelo para acabar la noche. Donde se juegan muchísimo. Impresionante. Y, ahora que habéis visto este ranking, nosotros volvemos con la porra. Pero, repasemos aquí la clasificación primero, como estábamos diciendo. Miguel For The Win, primero destacadísimo, seguido de Marc Arisa, José Cerroff, Pui Fit de Ceperix y John Display. Pero, bueno, mantened en mente, Ceperix, esos partidos, porque vamos a sortear, como la semana pasada, tres packs de cinco sobres de FIFA Ultimate Team para todas las plataformas. No solo ni Xbox One, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3 y PlayStation 4. Que, además, esos sobres, los que acierten la porra, digamos, si hay varios, se sortearán entre los acertantes y los podrán canjear dentro de la tienda de FIFA Ultimate Team del juego. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si presentamos a los jugadores de hoy? Que los veo hoy muy tranquilos, muy bien, muy aseaditos. Sí, sí, no hay nervios encima. Está la cosa muy tranquila. Bueno, tenemos por un lado aquí a Miguel For The Win. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Vienes confiadísimo, ¿no? Bueno, no. No mucho hoy, la verdad. ¿No? No. Ostras. Siempre hice lo mismo. Siempre hice lo mismo. Y tenemos también aquí a Pui Fit. Pui Fit, que hoy no estás en la silla de co-host. No, luego sí, en el partido de Ceperix, sí. Efectivamente. Ya tenemos temas pendientes que ya lo hablaremos luego. Pero, Ceperix, vamos a explicar un poquito los limitadores. Porque en esta segunda vuelta en Footstars hemos empezado a utilizar, pues eso, para equilibrar la competición, unos limitadores que algunos dirán que son justos, otros dirán que son injustos. Pero mala suerte. A mí me parece bien. Se tienen que adaptar. Mira, lo que fijamos, Ceperix, explícale un poquito. Mira, pues el que va primero, en este caso Miguel, juega solo con tres extranjeros y el resto de equipo tiene que ser español. Bueno, en nacionalidad española. Y Diego Costa cuenta como español. Y Diego Costa cuenta como español. Después ya el segundo serían cuatro extranjeros. El tercero, quinto. Cinco, seis, siete y ocho. Al final, ocho. Con lo cual, vamos a ver esas plantillas de, aquí tenéis la clasificación, esas plantillas que se han hecho tanto Miguel como Pui Fit. Y a ver con qué nos sorprenden, porque han tenido que dejar algunos de sus cracks en el banquillo. A ver si habrán elegido defensa, ataque, tú la semana pasada, The Hulk, ganaste seis a uno. A ver qué ha pasado con la línea. Confío en el ataque y... Vamos a ver la de Miguel. Vamos a ver la de Miguel, que vemos un bronce ahí. Estamos viendo la de Pui Fit ahora. Ahí está la de Miguel, perfecto. Pues Miguel, cuéntanos, ¿qué ha pasado? No sé, el bronce este me parecía bueno, corre mucho. 70 y, bueno, corre mucho 72, 61 de defensa, ¿eh? Sí, bueno, se da un lateral ofensivo. Luego, ¿quién te has dejado de extranjeros? A ver. Vidic, que me salió el otro día y dije, va, voy a probarlo. 87 de defensa. 90 de cabeza, ¿eh? Se ha puesto un antipuifico para los centros. La clave del partido. El lateral este, que es el mejor que tengo, de hecho, y no sé, tenía que poner uno ahí. Este era el único que medio combinaba con el resto. Parece que tampoco te ha afectado mucho a ti este limitador, ¿no? Te veo muy confiado con el equipo que te ha salido. Sí, bueno, no está mal, ¿no? ¿No has optado por poner de todo arriba? Se ha lesionado. ¿Se ha lesionado de todo? ¿Y no lo puedes probar? Sí, pero digo, va, que descanse un poquito que está viejo ya el hombre. ¿Cuántos partidos, por curiosidad? Uno a uno. Bueno, qué lástima. Ay, perdón. Pues vemos también que tienes una delantera con soldado muy potente y en medio del campo bastante razonable también, ¿eh? Con camacho. No sé, chulo. Yo le veo un equipo equilibrado. Sí, no, yo he un equipo muy equilibrado. El lateral izquierdo, pero bueno, tiene bastante ritmo, que es lo que más va a utilizar. Pues vamos a ver la plantilla de Puifit. Puifit. Dígame usted. Muchos o los únicos veo, ¿eh? ¿Cuántos tenías que poner tú de extranjeros como máximo? Seis. Seis, seis. Seis y cinco españoles. Bueno, o sea, tenías margen de maniobra y... Sí, la suerte que la mayoría eran de la Premier, los españoles que tenía y, bueno, pues mira, me los he podido sacar un poco de química y he realizado el cambio del portero, que me lo tenía ya hace ahí un par o tres de semanas y... Friedel, es muy malo. Y digo, voy a probar este aunque no tenga química. Igualmente tengo a Friedel aquí por si veo que no me gusta y hace cosas raras para hacer el cambio. Hombre, te va a hacer falta como un portero, ¿eh? Yo te aviso porque Miguel... Lo sé, lo sé. ¿Vas a aprovechar ese lateral de bronce de Miguel con...? Veo que tienes a Huelve acá arriba, ¿no? Rapidísimo. Y... Es que jugando contra Miguel da igual que tenga buen equipo. Él es muy bueno, él. Sí, pero recordemos la semana pasada de Ceperix, ¿eh? Que partía como... No partía como favorito. Eso... Ceperix... Nunca parto. No, no, tranquilo. Sin miedo. Pero le metí una tunda al pobre José Cerroop. Ya, pero no... Y tú le metiste también una buena marca Arisa. Sí, pero es muy aleatorio esto. Y yo creo que Miguel tiene la de ganar. Bueno, Miguel tiene la de ganar. Ceperix, ¿tú qué piensas? Parte como favorito, Miguel. Sí, en principio sí, pero bueno, ahí está. Ahí está un partido divertido. Como buen medengue, cuando vea la seguida delante se cagará un poquito. Como ayer en Madrid. Puifit, ¿algo que añadir al respecto para matar el tema? No. ¿Qué vamos a hacer? Es que en Madrid hay el juego muy mal. Puifit, oye, estás muy calmado con este tema. No me entra el trapo, ¿eh? No, 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 muy bien, Puifit. Te veo bien. Ceperix, ¿qué esperas tú del partido de hoy? ¿Va a ser un partido de vuelta o un partido en el que los dos se van a estudiar? Yo creo que va a ser todo por parte de Puifit. Y Miguel, pues, intentar mantener las victorias. Pues yo creo que ya podemos ir a ver el partido. Hoy estamos yendo al grano. Sí, al grano. Porque vamos a introducir un limitador nuevo para la jornada que viene. Por eso lo vamos a ver cuando se acabe el partido. Porque menudo limitador que tenemos con bombo, con bolas. Bueno, es un espectáculo de limitador. Ceperix. Les deseamos suerte, ¿no? A los dos. Sí. Mucha suerte a los dos. Que gane el mejor. Miguel. Vale, empecemos. Como siempre, Miguel con el uniforme, el segundo uniforme del Barça. Y Puifit con el de Inter. Se ha cerrado la porra. Por cierto, ya no se puede participar en la porra del primer partido. Podéis participar para el segundo y el tercero sin ningún problema, evidentemente. Y vemos que Miguel mete la directa, pero Puifit le corta muy bien. Y ojo, ojo al lateral de bronce que tiene Miguel. Está aprovechando esa banda, pero la corta bastante. Es, recordemos, el lateral izquierdo, ¿eh? De Miguel, el que es más débil. Aunque Miguel ha dicho que le guste esa banda, ¿no? Sí. Barullo en el medio del campo. O vemos a Miguel moviendo el galón. Puifit no hace una presión extrema, pero sí lo suficiente como para no dejar que se mueva cómodamente. El campo, con esa sombra, está fastidiando a Puifit, que se queja. Pero bueno, Puifit, esos son avatares del fútbol. El fútbol es así. Vemos que Miguel, bueno, Puifit muy bien con la defensa de momento, ¿eh? Recuperando perfecto, no está dejándole ni un centímetro. Está cubriendo todos los huecos, está jugando muy calmado, se le nota muchísimo. Si Puifit ha madurado como jugador a lo largo de la competición, yo creo que menos nervioso. Aprendió bastante el partido de ayer, del basamarillo, creo que aprendió, sacó cosas. Menos nervioso, yo creo que un jugador, antes se ponía muy nervioso antes de empezar los partidos. Ahora, desde que lo han fichado, porque ya está en la élite, básicamente. Sí, sí, ya ha madurado. Ha madurado. Bueno, se mueve Puifit. Michu, ese medio centro ofensivo que Puifit está utilizando ahora y que conecta con Soldado y con Welbeck. Una delantera bastante potente por Puifit, pero de momento sin peligro. ¡Ojo! Entra, se la para Guaita, el portero del Valencia, Evita, que marque el primer gol, Puifit. La primera clara y por parte de Puifit. ¿Crees que tendría que haber chutado por arriba? Yo creo que Puifit la ha pasado por la cabeza la posibilidad. Picarla, yo creo que ha estado ahí el tema de picar el balón. Yo creo que ha pensado en Twitter, ¿qué dirán si fallo ese picando? Y ha dicho, no, 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 a lo seguro. ¿Tú eres de picarla o no, Ceperic? Bueno, ya lo viste, yo cuando tengo la oportunidad siempre intento picarla. Bueno, se va Miguel con Soldado Henderson por la banda, ese jugador inglés. Atención, qué regate, cómo deja Puifit en el suelo, ese remate que no llega. Y ahora atentos al contraataque. Camacho. No, Soldado. Welbeck. No llega ese pase en profundidad que Miguel es experto en cortar. Muy pocos lo han pillado así. Muy pocos lo han pillado así. Ojo Miguel, que escapa por la banda. Henderson de nuevo. Henderson parece ser el estilete de Miguel. Ese regate marca de la casa, la pasa para el centro. Se escora. Atención. Y rebote, bueno. Palo y gol. Palo y gol. De Miguel. Primer gol del partido, Ceperics. Ha tenido la primera Puifit, ha perdonado o ha fallado. Wight ha hecho un paradón y en este caso, pues, el palo ha ayudado a Miguel. Una mejora trigonometría. Ahí está. Las matemáticas se le dan bien a Miguel. El matemático. Ojo aquí, que Puifit no se rinde. Esencial que Puifit ahora dé un golpe de efecto. Sí. Intenta ese paso en profundidad que no llega. Miguel corta bien el balón. Ahí hace el amago de dejarse el balón. Se va a Portillo, que mete un paso en profundidad que corta perfecto Puifit. Ojo que arma el ataque. Está muy sólido, Puifit de la defensa. Intenta otra vez ese paso en profundidad para Huelve. Miguel también está muy bien. Los dos de momento, efectivamente, sólidos, serios. Sin demasiadas florituras. Y ojo que Puifit va por la banda. Hace un regate, un amaguito. Centra el balón hacia el medio. Ojo aquí, soldado. Que no puede controlar. Parece que busca el chute de lejos. Ojo aquí, que lento ha sido Michu. Que no se caracteriza por su golezo de A. Y vuelve. No llega a ese balón. No tiene muchas, eh. Ya te digo, Michu no... No es un jugador hábil, digamos, eh. No, no ha hecho... A ver, tampoco en esta temporada ha hecho mucho. En el anterior sí que hizo muchísimo. Pero en esta se lo ha visto muy poco. Es un jugador de estos que tiene unas estadísticas bastante compensadas. Pero no tiene ni mucha velocidad, ni mucho tiro, ni mucho pase. Pero le puede ir bien para bascular, a lo mejor, ¿no? Para proteger con el balón y esperar a que Huelve pase volando por el lado. Atención, Milner. Se va por la banda derecha. Puifit se escapa de ese lateral de bronce. Ojo, ojo el centro. Centra muy bien. Llega a la segunda línea y... ¡Fuera! Soldado. Raro que perdone esos tiros. Zeperix. Sí, sí. Muy bien ahí. Ha aprovechado que Bidi que no estaba ahí para hacer el centro. Se veía claramente, ¿no? Cuando se ha escapado de ese lateral de bronce que es sin duda el talón de Aquiles de Miguel. Sí, tiene que aprovechar Puifit esa vía. Ojo, aquí Rubén Castro. Que se mueve esos regates que matan a los rivales. Esos regates que le salen tan bien a Miguel. Algún día, si nos enseña a hacerlo, por cierto. Sí, algún día estaría bastante bien. Ojo aquí que vuelve con el pase en profundidad. Se equivoca en defensa, pero está increíble. Cuidado aquí, soldado. ¡Qué horror de Puifit! Terrible. Esto ha estado ahí, ¿eh? Sí, sí. Suele pasar muchísimo el que se quede la acción guardada y da muchísima rabia. Yo creo que lo que nos están viendo entenderán eso, ¿eh? Si juegan a FIFA dirán, qué rabia da eso. Ojo aquí, muy solo Miguel, pero consigue sacar un pase buenísimo para Henderson. Otra vez creando su muchísimo peligro. Uf. Y se salva por los pelos Puifit. Están aprovechando muchísimo la banda de Henderson, ¿eh, Miguel? Sí, sí. A pesar de que Rubén Castro antes ha hecho una jugadilla por ahí, sin duda el peligro ha venido siempre por esta banda derecha. ¡Oscar! Que no es el Oscar del Chelsea. Recupera Puifit. Huelvec para arriba. Un poco a la desesperada. Sí, muy rápido quizás. Guaita saca bien con criterio para Henderson de nuevo. Miguel abre hacia Rizzer. Henderson. Rizzer. Tomacho. Puifit recupera perfecto. Michu. Haciendo valer su cuerpo, ¿eh? Su físico. Ahí hemos visto para qué sirve este jugador. En posiciones ofensivas para recuperar el balón bien arriba. Esta puede ser buena. Ojo, Puifit aquí con soldado. No sabe qué hacer. Hace una finta y se mete en medio de la defensa. Recordemos que Miguel Fordewin tiene un billiche ahí. Férreo de estos un jugador a la que te acercas. Sí, sí. Sale disparado. Sí, sí. Había dicho que le puedes ganar por velocidad porque es dentro de lo que cabe. Lento. Pero si te acercas a él, tienes todas las de perder. Y por el aire también increíble. Ojo, aquí Huelbeck de nuevo que no llega. Y aquí ese rebote. Uy, guaita. Haciendo. No te acuerdas un partido del Barça con Valdés que le chutó a la cabeza Villa y fuego. Sí me acuerdo. Bueno, media parte aquí en el primer partido de la noche en Footstars. Muy equilibrado, ¿eh? Puifit dominando la posesión. No, Miguel. Dos tiros a puerta, Puifit. De momento me ha sorprendido Puifit el nivel que está manteniendo con peligro constante. No se ha puesto tampoco 100% nervioso como lo ha pasado en jornadas anteriores que iba muy rápido. Yo creo que él sabe que si le sale una buena jugada es capaz de marcar y aguantar el resultado. Ni que se ha sacado un empate, yo no lo veo imposible. No, yo firmaría. Hombre, Miguel ha ganado todos los partidos. Un empate y un punto está muy bien. Aprovechando que Miguel, como es líder, utiliza ese limitador que solo le deja poner tres extranjeros y tener un equipo de jugadores de nacionalidad española. Sí, pero gracias a ese limitador ha conseguido el 100% también de química. Sí. Eso también. Bueno, sigue Puifit con el balón. Ojo aquí, un malo disputado que abre para la banda. Muy bien. José Enrique hacia Huelbeck. Huelbeck, el jugador que está... Uy, qué fuera de juego. Más justísimo, porque era peligro. Claro, claro, claro. Un día no... Un día no aquí hubiese dejado jugar. Que aquí no hay árbitro. Aquí no hay árbitro. Saca Miguel. Este era rojo. De momento, Ceperix, ¿tú crees que Huelbeck esté siendo el jugador más peligroso de Puifit? Está claro que está aprovechando muchísimo también la velocidad que tiene. Qué bien que corta ese balón. Con qué criterio. José Enrique que la tira para arriba. Ojo aquí, soldado, que la coge. Tiene... Ha perdonado ahí. Ha perdonado. Puifit le han traicionado los nervios. Ha visto que sacaba el portero quizás. No ha intentado picarla y luego ha intentado el tiro clásico. Muy bien, Miguel, con el juego psicológico ese que dices tú, ¿eh? De sacar el portero, volverlo para atrás. Ojo al córner. Recupera la frontal. Cañas. Hacia Diego Castro. Lo malo de esto es... No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero está dejando muchas oportunidades sin acabar. Cuidado, cuidado, cuidado. Y está buena. Uy, uy, uy. Ese era un penalti como la de Iniesta, ¿eh? Misma posición. Está dejando... Perdona, Ceperix. Está dejando muchas jugadas sin acabar de finalizar. Y eso con Miguel es muy malo. Es muy malo porque Miguel en defensa es muy bueno y es muy sólido. Y está teniendo bastantes oportunidades. Esta puede ser una de ellas. Uy, uy, uy. Casi busca el... El córner, ¿eh? Pero bueno, saque de banda ahí también es una buena posición. Sacará Puifit. Buscará el centro. Ahí está. Busca el centro. Clarísima ocasión de gol que recupera la frontal. Huelbeck. No le sale la finta. Y ahora Walcott. Ahora Walcott. Como una flecha. No creo que Miguel esté ahora aquí por entretenerse. Cruza el balón. Uf. Muy bien. Ha salido de esa emboscada que le había tendido ahí Puifit. Pero bueno, ahora... Se deja el balón. Miguel resopla. No está cómodo en el campo. No, no. A pesar de todo... Es que con un gol tampoco no está 100% clara la victoria. Y más en este partido que Puifit puede tener alguna ocasión como esta. Sol de contraataque. Soldado que ha fallado una ocasión clarísima. Muy bien aquí basculando con Michu. Michu busca, vuelve. Atención Puifit. Clarísima ocasión. Y Guaita de nuevo. Guaita de nuevo. Está increíble Guaita. Hombre del partido sin duda. Sí, sí. Junto con Henderson. Puifit está callado, callado y concentrado. Quiere aprovechar esa racha. Ojo aquí soldado desde la frontal. Busca otra vez esta finta que vuelve a fallar. Y Miguel ahora con Walcott. Walcott que está en todas partes. Antes estaba en la otra banda y ahora está... ¿Cómo aguanta Miguel? Puifit no llega. Se lleva el golón Walcott de nuevo. Ojo aquí. Regateará, chutará. Regatea Caño. No hay penalti. Puifit hace como si no hubiese pasado nada. Sigue. Sigue, Juan. Está muy concentrado en el partido. Todos los ataques de Puifit últimamente acaban en peligro. A ver si sigue la tónica. Soldado de cabeza. No consigue peinarla hacia atrás. Y Miguel recupera. Ojo peligro. Pared puede ser mortal. Y Miguel nunca hace lo que parece que vaya a hacer. Sí, sí. Tiene una pared clarísima. Y ha buscado el regate que si le sale lo deja solo. Aquí tiene un contraataque. Puifit. Esta puede ser buena. Vuelve Castilla al lado. Se abre. Busca al centro. Y córner. Córner, por lo menos. Un córner un poco churrimanguero, pero... Sí, pero bueno. Y ahí está Bidi, que es que ahí se ve que... ¡Uy, cuidado! Y aún así remata. ¡Huevo! Y aún así remata. Ha rematado Tim Cahill. Central del Chelsea. Muy bueno, ¿eh? Barato y muy bueno. Ojo aquí, que tiene un pase en profundidad, Miguel, que no aprovecha. Es lo que decías. Nunca hace el pase claro. Siempre intenta como la segunda opción. Se va por la banda la mía. Recupera perfecto de nuevo Puifit. Vuelve que hacia atrás. ¡Uy! Había un contraataque claro. ¡Uy, uy, 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 Miguel! Está solo. Puifit tiene aquí el partido. ¡Y falla! ¡Ojo al rebote! ¡Y gol! ¡De Michu! ¡Michu Zeperix! Michu al final, ¿eh? El jugador que decíamos que era el más normalito. ¿Cómo está Puifit con los primeros tiros, eh? Sí, sí. Estaba calibrándose por lo que se ve y bueno. Lleva tres fallos horribles de estos. De que seguro que cuando se mide el partido de nuevo... Va a decir, ¿cómo he fallado esto? Por Dios. ¡Ojo, Miguel! Que no... Sin contemplaciones. Miguel ahora modo destroyer. Yo creo que Puifit tendrá que asegurar más que nunca. ¡Minuto 75! Veremos la primera no victoria de Miguel. Incluso la primera derrota. Porque, ojo, aquí vuelve. La primera derrota. Vuelve que se va. Que buscará el centro. Vuelve que le pone cuerpo a Vivi. ¡Cuidado! Que se envenena el centro. Le pone cuerpo a Vivi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vuelve, ¿eh? Sí, sí. Y Puifit también va. No es el uniforme del Inter, además, creo. Es del Brujas, ¿no? O del Brugge. En fin. También he pensado que era del Inter. Vuelve que de nuevo. Habría hacia soldado. Que busca el centro. Hacia Michu. Clarísima ocasión de gol. Michu no consigue definir. ¡Uy, uy, uy! ¡Ese rebote! ¡A corner! ¡Uy! ¿Cómo está el partido, Zepenik? Y cómo está Michu, ¿eh? Se ha desventado Michu. Sí, sí, sí. Cuidado aquí esa oportunidad. Michu de nuevo busca el remate de cabeza. Retrasa. Ojo aquí, José Enrique. Puifit no puede permitir un contraataque de Miguel. Porque se lo va a cargar. De aquí nada. Puifit entra en la pantalla. Así. Puifit está jugando. Se está tirando cada vez más para adelante. Está que vamos. No quiere que la sombra sea excusa para nada. ¡Ojo! Ese balón que recupera Michu. Busca el centro a Miguel. Corta. Perfecto. Va a armar un contraataque letal. Walcott por la banda. Que busca el pase en profundidad. Táctica que no solemos verle a Miguel. Y despeja Puifit. Perfecto. Pero qué balón más malo. Cuidado aquí, Miguel. Muy buena recuperación. Estos rebotitos. Siempre decimos la importancia de sacar el balón lo más lejos posible. Porque una pérdida de balón ahí. Y con jugadores como Miguel. Uy, uy, uy. Ese regate. Ese pase en profundidad. Que busca su delantero. Muy buena con muy buenos empujones. Puifit buscando el riesgo extremo. Madre mía. Como llegue a recuperar ese balón. Minuto 86 de Perix. Puede ser. Histórico, ¿eh? Sí, sí. Ojo aquí. Se va soldado con el balón. Puifit está de pie. Casi se come la pantalla. Michu. Uf. Uy, cómo ha puesto el balón. Vidic. Era, ¿no? Sí, sí. Creo que sí. Para eso lo tiene. Para que ponga esos pies en el minuto 88. Buscando la banda. Walcott. Sabéis que es uno de los juegos más rápidos del juego. Recupera de nuevo Miguel. Puifit está corrompido. Uf, ha visto la banda. Ojo, esa banda se tiró y el despeje. Ahí se la juega muchísimo. ¿Cómo se la juega Puifit? Tenía que haber cogido el balón y enviarlo, vamos. Bueno, minuto 93 de descuento. Puifit no se puede permitir un fallo. No, no. Porque se lo va a estar recordando toda la vida, ¿eh? Cómo falla ahora. No sé si vosotros estáis tan nerviosos como nosotros. ¡Ojo! ¡Uy! Un fallo ese. Pase para atrás porque por allá seguir. Y si no, no lo tiene que haber pasado, ¿eh? Cuidado. Miguel está quemando. Ahí está buscando. Toda la pólvora que tiene. Puifit dice. A mí que me explicas. A mí que me cuentas. A mí olvidarme que yo me llevo mi punto. Mira, mira. Hasta tiene que ir White a buscar el balón en el córner. Que sacará ahora de portería. White a sin duda el protagonista del partido, ¿eh? El jugador más decisivo. Que le ha parado tres o cuatro disparos franquísimos. Y Michu, el factor sorpresa del partido. Y uno a uno. Primer partido que no gana Miguel. Puifit dando la campanada. Y no está del todo contento. Puifit, ¿qué pasa? He fallado un montón. ¿Qué te ha pasado ahí de cara a puerta? Que no eras tú. Que tú sueles ser efectivo. Ya. Mira, mala suerte. Ha habido mala suerte ahí para definir y ya está. Pero tendría que estar contento, ¿eh? Histórico. Histórico, Puifit. Bien, bien. El primero que le consigue quitar unos puntitos. Miguel. Si no pierdo este partido, no pierdo ninguno. Así que, perfecto también. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? No sé, ve que es lentísimo. Es peor que Bonnie este hombre. No tiene ritmo, pero tiene mucho cuerpo y cabeza. Que aunque la cabeza no le ha servido de mucho. Ni el cuerpo tampoco, la verdad. Pues sorpresa, en el primer partido de la noche, no sé cómo estará la porra y no sé cuántos habrán acertado ese uno a uno. Yo creo que pocos, ¿eh? Pocos o muy pocos. Nos lo va a decir. Aunque como en el mío, seguro que no. Alguien acertará, seguro. Nos lo va a decir nuestro compañero dentro de poco. Pero, acordaros de que podéis votar para ganar unos premios fantásticos. ¿Qué tenemos de premios Ceperix? De cinco packs de sobres de oro, ¿no? Tenemos, bueno, dos packs más de cinco. Ahí lo tenéis. Tenéis que, para participar, utilizar el hashtag Footstars Partido 2, que es el siguiente. Y el resultado, que es, digamos, tenéis que utilizar uno juega en casa y el otro juega afuera. Y para el partido 3. El partido 1, ya se ha acabado, ha acabado en sorpresa. Y por primera vez, Miguel, no va a abrir 500 FIFA Points. 750, 750. Los vamos a repartir. Y si os parece, vamos a ir abriéndolos. Tenemos que destacar, Ceperix, que esta semana había el quinto aniversario de Foot. Sí. Y no podéis utilizar algunos sobres, ¿no? Para mí mejor, porque no hubiese salido nada. Y a ellos le he jugadorazos. O sea, que estoy contento por esa decisión. Porque los sobres estos, como sabéis, que los tenéis todos de regalo. Si entráis en Foot. Podéis abrirlos y tal. Pero hemos decidido que no se aplicaban. Vamos primero a aplicar el limitador este. Sí. Ceperix. Como los profesionales. Sí, es, es. Veis que nos hemos currado unas urnas. Los limitadores de la siguiente jornada. Los vamos a anunciar ya. Ceperix, explícanos un poquito qué limitadores, cómo entrarán en juego. Porque esto te afecta muy de cerca. Bueno, yo voy a abrir una bola. Ahora lo voy a explicar. El primero y el segundo van a abrir tres bolas. ¿Vale? ¿Qué contienen estas bolas? Van a haber varios limitadores. Por ejemplo, te pueden salir que los españoles no puedes tenerlos en el equipo. Luego, si quieres seguir. Sí, puedes salir de la Bundesliga, la Liga Francesa, la Liga Italiana, la Argentina y Brasileña. Con lo cual, o sea, Argentinos y Brasileños. Con lo cual, bueno, te vamos quitando, digamos, jugadores que puedes utilizar en tu equipo. Por ejemplo, si a José Cerro le sale un Italia que no puede utilizar en italianos, se queda fuera de Inzai. Inzai, ahí está. Con lo cual, pues, si os parece, vamos a abrir las bolas. Sí. Empezamos por Fui Fit mismo. Venga, dos no tengo que abrir yo. Correcto. Fui Fit. Qué bien. Jugadores ingleses. Jugadores ingleses y la Premier League. O sea, Micho, que le acaba de hacer un partido. Ni Micho, ni Soldado, ni Cajil, ni... El equipo entero, muy bien. El equipo entero de Fui Fit. Genial. Muy bien. Y de momento el Arbex aguanta. Y a los jugadores españoles. No, ahora, no sé, Bundesliga o algo de eso, ya verás. Bueno, Bundesliga tampoco tienes tantos. Exacto, Bundesliga, ni al Wiedenfelen, ni al Hermann, ni al Manchukic. Pui Fit, como veis, contentísimo. Me la has quitado de la boca. Me la has quitado de la boca. La semana que viene no vengo directamente. Total, para perder porque no voy a poder jugar con nadie. Pui Fit. Si te toca contra mí, tranqui. No hay problema. Tú, ahí es donde tienes que demostrar... Esto estaba mañado, o sea, solo había Premier y Bundes. No lo puedes mañar, hombre. Sí, hombre. Claro, claro que sí. Oye, si tendrías que estar contento, que has empatado a Miguel. Que me da igual, que me ha tocado... Que la semana que viene no juego partido, entonces. Bueno. Madre mía. Cuidado con los rivales, con lo que les toca, eh. Cero aceptantes en la porra. Por cierto, me acaban de decir. Merci por confiar en mí, los de la porra y todo eso. Eso quiere decir que ha salido la campanada. Franceses. Es que va a tener suerte hasta en esto, tío. Si yo hago tres, ¿no? Sí. Hombre, alguna pringa es fijo. Pero que no. Joder. Dame ahí la bola, no la metas. Ahí está. Aguanta. Bundesliga. Bundesliga, bueno, bueno, bueno. La Premier yo creo que es el coco del sorteo, eh. Sí, sí. Hay uno de Samuel Eto'o o algo, ¿no? Ojo aquí. No, ingleses. Uy, la Premier. Bueno, Puyfit, oye. No, no, yo quería que él pudiera jugar con su mejor equipo, ya que la semana que viene me interesa que le gane al que le toca. Oye, Puyfit, es que es mala suerte por todos los lados. Bueno. Es tremendo esto. Al final de cada uno de los partidos de la noche, vamos a ir abriendo más de estos que los dejamos aquí para que nos dé tiempo de amañarlos. Ahí está. Esto es, ya lo habéis visto, esto es transparencia total. En fin, vamos a abrir los sobres. Vamos a empezar con Miguel. Vamos. Que tiene 875. Se guardó... Voy a abrir de todo, vas a ver. Hoy que no gano. Venga, todo sobres premium, ¿no? ¿Intuyo? Sí. Ceperix. Comenta el sobre. Vale. Ojo aquí. Buenísimo. Le ha tocado Moretti, Danilo. Danilo y Marin. Bueno, Marin está bien. Marco Marin, ¿eh? Marco Marin es un jugador rápido que juega de media punta. Bueno, en cualquier posición del medio del campo, en realidad. Y que funciona francamente bien, ¿eh? Y que además lo puede utilizar. Sí. Recordemos que Miguel no podrá utilizar ningún jugador de la liga francesa, de la liga alemana o de la liga inglesa la semana que viene, ¿eh? Se mantiene como líder. Vamos a abrir platas hoy. Ojo. Bajón se llama el primero. Y Barovero. Barovero, ¿no? Barovero. Barovero. Y Iván Ramis, que también puede utilizar. Y el pano. No, no, es de la Premier. No puede usarlo. Ah, no puedo. Es verdad. No puedo utilizarlo. Es de la Premier. Qué pena, tío. Estás ahí al cite. Ojo. Tengo al señor pan. Sí, sí. Ceperix. Me comunican que ha habido un acertante. ¿Ah, sí? Corregimos totalmente. Ha habido un acertante. He sido yo. Han confiado más en ti que en mí. Ahora diremos el nombre. Ya sabéis, nos pondremos en contacto con el que haya ganado. Y se llevará este pack fantástico de cinco sobres de oro. Que puedo utilizar para cualquier plataforma. Y vamos. Porque tiene muchas posibilidades de que le toquen jugadores como Amelia o Valenciaga. Puede utilizar tanto Amelia como Valenciaga, por cierto. Te lo ha tocado un skinjet. Te lo ha tocado un cacahuete también. Tiene forma de cacahuete. Plants versus zombies. Grandes sobres, eh. Estas noches de momento. Este japonés tiene una cara de serio. Sí, sí. Muy profesional. Profesionalísimo. Ojo, que todavía le quedan 425 puntos. Estás acostumbrado. No habría tampoco tantos. Es cansado. Se le cansan los dedos. Se le cansan los dedos a Miguel. Chamak. Trotter. Ese es bueno, eh. Nainggolan. Nainggolan. De la Roma, me parece. Este va a jugar. Ese es muy bueno, eh. Juego rápido de 83. Que es una calidad extraña, eh. Para un mediocampista. Sí. Sí, sí. Encima, una carta de, como bien ha dicho, Miguel. De motor. ¿Qué será? Esos se aportan para todos los partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es eso. Y depende de la química que tenga el jugador. Si tiene el 10 de química, pues le suben más los stats. Interesante. Como es eso, a la cama no irás sin saber una cosa más, ¿no? Ahí está. Bueno, último sobre que abre Miguel. Lo, lo, lo. Y bueno, lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Y que es lo que está haciendo Miguel ahora por dentro, porque no es muy expresivo. Pero yo creo que Hulk te pone un poco contento, ¿no? Sí, para la semana que viene, pero no creo que pueda jugar más. ¿Por qué no? Sino brasileño de la Liga Rusa está complicado. Tío, yo que sé, rodea a la Liga Rusa, pone a Q3 por ahí, pero Hulk. Hulk es una pasada, ¿eh? Es una máquina, un tío potente. Tiene cuerpo, velocidad, tiro. Y Gabriel no de 100, no sé. Ya que estamos, ¿no? Sí. Ya que he empezado hoy, no puedo parar. Miguel ha entrado en el flow de Footstars. Bueno, último sobre de 100, que a veces han sido los mejores de la noche. Hoy no. Hoy no. Orozco. 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 Encantante. Ramírez y Baumann. Un portero que, bueno... Muy malo, ese lo tengo yo, de los primeros que me tocaron. Sí, sí, malísimo. Puigfín no lo recomienda. Está negativo, ¿eh? Psicología inversa de algún modo. Sí, a lo mejor es eso. Es como se tiran 100 FIFA Points. Bueno, pues ya hemos visto los sobres de Miguel y Puigfit. Vamos a seguir con la suerte de la noche, está tan buena que hay aquí. Recordemos que Puigfit no va a poder utilizar ni los sobres, ni los jugadores de la Premier, ni de la Bundesliga la semana que viene. Cosa que le ha hecho muchísima ilusión, como todos hemos visto. Y ahora, yo casi quiero que le toquen malos jugadores para ver... No, no, ¿sabes lo que va a pasar? Que me va a tocar o un jugador bueno de la Premier o de la Bundesliga, si es que lo estoy viendo y está claro. Un Luis Suárez o algo así, ¿no? Ostras, este sería lo mejor, ¿eh? Que no va. A ver aquí, el primer sobres de la noche de Puigfit. Hoy lo pondremos al límite a Puigfit. Saldrá de aquí que no sabremos si nos puede matar o dar un beso. Alexis Sánchez, que puede jugar al Puigfit. Y Alderweil, el belga del Atlético de Madrid, también va a jugar. Bueno, pues tío, que te quejas. Alexis. Pero es que a mí a Alexis no me gusta. Bueno, ¿por qué? Porque os mete goles de vaselina. Sí, es muy rastro. Malísimo Alexis, ¿eh? Me encanta. Yo, los que me siguen en Twitter sabrán que soy el fan número uno de Alexis. ¿En serio? Sí, sí, soy hiper, hiper defender. Bueno, el único. El uno porque es el único. A mí me encanta, me encanta. Él y el Tata. Soy muy fan de Alexis. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Bueno, segundo sobres de Puigfit. El primero, no creo. Que se quede demasiado. Bueno, por lo negativo que está. ¡La merda, Alexis! Podemos también decir que en el caso, en el hipotético, ah, no, que han empatado. Claro, entonces nada. No, no, si hubiese ganado, a lo mejor podría coger otra bola más, incluso. Entonces sí que sería ya la risa. Bueno, Pizarro de medio centro. Pizarro, pero Pizarro este que es el hermano del Bayern de Múnich. Sí, pero este es mejor. Pero son igual los dos de malos. Y de mayores. Mira, el 79. Y este, atención, te toca a Matic, ¿eh? También del Chelsea. Sí, este es bueno, pero no lo voy a poder usar. Mala suerte. Y dos mil monedas que no sirven para nada. Así es que... Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Esta noche es un festival. Encima que ha conseguido arrascar un punto a Miguel, ¿eh? Venga, habrá que animarlo, ¿eh? Habrá que animarlo. Sí, sí. Habrá que sacarlo esta noche de bares o lo que sea. ¡Fui Fit! Que me están dando una calor aquí que casi me estoy mareando y todo. Bueno, 475 FIFA Points. Le quedan tres sobres. Vamos allí. Ahí está, Fui Fit. Nárralo, nárralo. Vamos, ahí se me toca... Me conformo con un Villa o... Algo español. ¿No tenías a Villa tú ya? No, no, yo no. Lo tiene José Cerro. Que tiene jugadores buenos de todas las ligas y de todos los equipos. Hasta leyenda. Bueno, Ander Herrera. Bueno, mira, al menos tú. A ver quién más te ha tocado. Da igual, no lo voy a poder usar. Es el extremo de izquierdo... Y máscara. Máscara y... Este chuta... Paciencia. Mira lo que te están diciendo. Paciencia, Fui Fit, paciencia. Le han repetido aquí a Kuzmanovic. En serio, no sé cómo podéis decir esos nombres tan rápido. O sea, es súper difícil, tío. Es primo del Matic, por lo menos, de la misma nacionalidad. O primos. Por ejemplo. Sí, sí. Le quedan dos sobres todavía a Fui Fit. Que puede todavía... Bueno, hoy recordemos que ha dado la campanada empatando contra Miguel. A él no le parece la gran cosa. Yo estoy muy impresionado. Y encima suelten los sobres y todo. Y aún así está negativo. Yo creo que ya su corazón se va abriendo. Fui Fit. Míralo. Míralo. Pero te aprende. No, no puede poner... Y Zanetti. Mira, Zanetti todavía corre 74, pero está el loco. Zanetti a ver de qué año es. Si ya no puede. Del 73. Pero... Este tendría que ser leyenda. Tendría que ser leyenda. 41 años tiene el notar. ¿En serio? Con 74 de ritmo, si no se lo cree ni él. Carraso. Bueno, es este bien. El portero que Carraso. O sea, madre mía, chaval. Es que... Esta noche estoy Carraso. Tío, me tanto te va a dejar, tío. Arnaud, a ver este. Estos a veces... ¿Ves? Cuatro de filigrana. Estos de Sudáfrica, no sé qué pasa. Que son acrobáticos todos. Se llama Patosi, ¿eh? No te creas tampoco. Patosi. O sea, no inspira confianza. No, no, pero es que es como los brasileños y los marroquistas tienen cuatro estrellas cinco de filigrana. Pues mira tú. ¿Eso que te llevas? El Patosi. Último sobre. No va a jugar, ¿eh? No. Márcatela, márcatela. Puig Fil, imagínate que marcas de... Y lo saco a media parte como hizo Zeperich. Claro. Con Ronaldinho. Claro. Zeperich, ¿hoy veremos a Ronaldinho? No creo. Como no puedo casar a Ronaldinho, yo me llevo una decepción. Bueno. Ismaelovic. Último sobre. Más flojito, pero bueno. Abdelajahauer. Ese tiene la rayarla. No puede jugar, por cierto. Iberardi. Iberardi. Este está subido. Este era de plata antes y le metí un hat-trick al Milan, curioso, el último equipo, el Sassuolo. Y mira, lo han subido bastante. Este es bueno, ¿eh? Este muñeco. Me gusta. Este muñeco. Bueno, pues hasta aquí los sobres de este primer partido. Ya está la primera, la primera, el primer encuentro. Chicos, ¿qué os parece si os dais la mano y celebramos en Hermanda? Yeah, hostia, ha sonado guay y todo, ¿eh? Pues... ¿Por qué nos queremos y todo, de verdad? Pues... ¿Por qué no? Oye, chicos, recordad que tenéis todavía posibilidades de ganar esos premios que estamos dando en la que, en la que, me acaban de decir el nombre del ganador, que, bueno, se llama Javi Cacota. Bueno, ahí está. La gente también elige Knicks, ¿no? Lo siento. Me han contado un chiste antes. Felicidades, enhorabuena por ese superpremio, que lo que decía, podéis participar con el hashtag Footstars y poniendo una porra para el segundo partido, el tercer partido de la noche, que vienen justo después de la pausa. En fin, Cperix, muy buen encuentro y veremos qué pasa ahora, porque creo que alguien va a cambiar de silla. Sí, ahora llamo a mi hermano que sabe jugar al FIFA, que esclava a mí, pero yo soy más tonto. Ahí tenéis, por cierto, tenéis aquí nuestros twitters y si queréis seguirnos, yo estoy de enhorabuena, que en mi canal 100.000 suscriptores hoy, o sea que fantástico. Felicidades. Ahí está, muchas gracias, Cperix. Y el tuyo, que va subiendo. Sí, sí, ya casi 240 o... Está bien. No 1.000, sino 240. Pero bien, no, muy contento. Bueno, nos vemos ahora después de la pausa y atentos porque vamos dando códigos también para Xbox 360. Ahora.